Te espero allá en el bar En el bar de la esquina Vida mía, no te imaginas Lo que tenemos que hablar Te tengo que contar Todo lo que me han dicho de ti Que ya tienes otro amor Y que a mí me vas a hacer llorar El dolor de no tenerte es inmenso La pasión de no besarte es mayor Por eso con dolor Te entrego mi cariño Con desesperación Me vas a hacer llorar El dolor de no tener Te espero allá en el bar El dolor de no tenerte es inmenso La pasión de no besarte es mayor Por eso con dolor Te entrego mi cariño Con desesperación Con desesperación Me vas a hacer llorar Te espero allá en el bar En el bar de la esquina Vida mía Vida mía, no te imaginas Lo que tenemos que hablar Te tengo que contar Todo lo que me han dicho de ti Todo lo que me han dicho de ti Que ya tienes otro amor Y que a mí Me vas a hacer llorar 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 Te espero que te acompañe Te hermoso Te hermoso